Gracias a todos, a todos los compañeros, también en la mesa del jugado, encabezada por nuestro compañero, amigo y hermano Agustín. Gracias a DJ, gracias a Wendy también por la presentación, a Faraón y a todos, todos los que tuvieron que ver con esta actividad, muchas gracias. Gracias a todos.